¡Fuerza! ¡Ja, ja! Con esta cumbia nos repita muchachos Y nos fuimos ¡Esencial! ¡Feliz! ¡Así con esta cumbia nos repita! ¡Ja, ja! ¡Cosita! ¡Ay, guacha! ¡Ay, guachita! ¡Ay, guachita! ¡Ay! ¡Ay, como te explico! ¡Como que déjate la vida! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Fuerza! ¡No es moción!